Ok, empezó la rumba Se vive la vida, sigue la fiesta Las huevos en la cintura, que así es que va a estar Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de amor Mi amorita tiene una cara, la princesita Mi bomboncito de carne y hueso Quiero decirte que me gusta, que me encanta cada parte de tu cuerpo Y quiero verte otra vez Como me gustaría tenerte, baby, de nuevo conmigo Y hacerte el amor de nuevo otra vez Me gusta por ti, bailando por aquí Con sus orillas en mi palo Baby, no digas que no Si solo somos tíos Aquí se te reza la...